Bienvenidos amigos de la revista Medicina y Salud Pública. Hoy en este cubrimiento especial que está haciendo la revista Medicina y Salud Pública frente al COVID-19 y todas las novedades que trae, hemos invitado a una persona especialista, alguien que nos puede explicar todo acerca de las vacunas. Él es el doctor Giovanni Delgado, es docente del programa de química farmacéutica de la Universidad del Bosque en Colombia, es magíster en bioquímica y también es doctor en inmunología. Doctor, muy buenas tardes y gracias por su tiempo para esta entrevista. Buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Doctor, gracias por su tiempo y empecemos entonces doctor, por favor, contándole a la gente brevemente cómo es el proceso para elaborar una vacuna y más o menos cuáles son esos tiempos. Ok, existen diferentes tipos de vacunas. Hay vacunas, dependen, la manera en que se fabrican las vacunas dependen de muchas cosas. En principio dependen del tipo de patógeno del que se esté hablando, ¿no? Del tipo de microorganismo para el cual se quiera desarrollar la vacuna. Entonces, resulta que para algunos microorganismos, por algunos virus en este caso, puede llegar a ser relativamente fácil generar una vacuna. Pero para otros resulta muy complicado. Entonces, eso no se sabe sino hasta que se estudia por completo o se tiene un mayor conocimiento de la enfermedad y de la infección natural que lleva una persona o un ser humano en el transcurso de ese tiempo de infección. Bueno, pero generalmente las primeras vacunas y las vacunas que son relativamente más efectivas son vacunas de microorganismos vivos, pero atenuados. Entonces, se trata de vacunas, por ejemplo, la vacuna de fiebre amarilla es una vacuna de un virus vivo, entre comillas, porque, bueno, los virus no son considerados seres vivos, pero sí es un virus capaz de infectar, pero se encuentra atenuado, se detiene toda su capacidad como virulenta, pero es capaz de infectar, reproducirse hasta cierto punto e inducir una respuesta inmune muy efectiva. Entonces, ese es un primer grupo de vacunas que se considera como muy efectiva. Un segundo grupo es una vacuna en microorganismo que no está vivo sino está muerto o está inactivo, como en el caso de los virus. Entonces, hay virus como el virus de la vacuna contra el polio, por ejemplo, que usa un virus inactivado. Entonces, en ese caso el virus está, digamos, sin la capacidad de infectar ni de replicarse, pero está entero, está entero la partícula viral. Esos son como los dos tipos más clásicos, pero se han derivado otras de acuerdo a la tecnología a medida que va evolucionando. Entonces, ya hay algunas vacunas en las que se utiliza una parte del microorganismo, no todo el microorganismo en completo, sino una sola pequeña parte. Esa pequeña parte puede generar, purificarse a partir del mismo microorganismo o puede producirse en el laboratorio. Entonces, se habla como de sus unidades sintéticas. Por ejemplo, las vacunas de hepatitis B, algunas funcionan así, ¿no? De partes de la vacuna que son sintéticas. Y otros utilizan toxoides. Por ejemplo, el tétano, que es una bacteria que produce una molécula que es muy tóxica y es la causante de la enfermedad. Entonces, se toma esa toxoide, se inactiva y se usa para vacunar. El desarrollo más reciente es lo que hemos estado escuchando mucho y es de las vacunas DNA, vacunas RNA, vacunas recombinantes, que son, digamos, de la última generación de vacunas, en las que se usan, entonces, técnicas más especializadas, ¿cierto? Que son las que están utilizando ahorita para obtener las del COVID. Sí. Doctor, y precisamente eso quería comentarle. Ahora, desde que hace seis meses el coronavirus apareció en la humanidad, a diario hemos escuchado palabras, las personas que no estamos tan cercanas a la ciencia como ustedes, como prueba, error, protocolos, fases, datos, placebo. Y, pues, todos estamos todo el tiempo escuchando toda esta información, pero digamos que no estamos tan cercanos o algunas personas no la entienden. Entiendo, doctor, que hasta el momento hay 165 vacunas en este momento en diferentes fases de pruebas a nivel mundial para el coronavirus. Ese es el afán. En este momento, todos, muchos laboratorios están en esa carrera contra el tiempo para poder hallar esa vacuna. Quiero, doctor, que usted brevemente le explique a las personas esas fases, la fase 1, la fase 2 y la fase 3, de qué están compuestas para que podamos llegar a esa vacuna. Ok. Antes de entrar a las fases clínicas de investigación, por ejemplo, hay una fase que es una fase preclínica en la que se hace todo el desarrollo en el laboratorio y en animales. Sí. Esa normalmente también a veces puede tardar mucho tiempo, muchos años. Y con esta pandemia que estamos viviendo con el coronavirus, hasta la fase preclínica ha sido desarrollada en un tiempo muy récord, o sea, muy rápido. Entonces, partiendo desde la fase preclínica en la que se logró identificar una parte del virus, que es la que puede inducir con mayor fuerza la respuesta inmune para poder vacunar entonces a los humanos, ¿cierto? Y protegerlos. La identificación de esa partícula fue muy rápida. Luego viene una fase, fase 1. Son tres fases de evaluación clínica. Luego pasan a los ensayos en humanos. Se llaman fases clínicas de estudio clínico. Son tres. La primera fase tiene que ver con una evaluación de la seguridad de esa vacuna. Qué tan segura es que si se inyecta a una persona, qué efectos secundarios puede inducir, ¿no? Entonces, se hace una evaluación. Además, se hacen ensayos sobre qué dosis se pueden utilizar y por cuál vía de administración. Si es intravenosa, si es intramuscular, si es nasal, oral, etcétera, ¿no? Entonces, esa primera fase se recluta en un número muy pequeño de voluntarios sanos, todos ellos sanos, para evaluar básicamente estos. Y en la fase 2 ya se escalan los resultados de fase 1. Entonces, se definen, por ejemplo, vías de administración, se definen dosis, se definen los últimos resultados con las vacunas que se han publicado. Por ejemplo, han mostrado que a dosis más altas pueden haber mayor probabilidad de efectos secundarios. Entonces, se elige una dosis adecuada, intermedia, que pueda generar una buena respuesta. En fase 2, entonces, se evalúa la inmunogenicidad un poco más a fondo, ¿no? Y en la fase 3 se escala, entonces, a un número mucho mayor, a escalas de decenas de miles de personas. En estudios multicéntricos en varios países ya se hace a una escala más grande, en la que se sigue evaluando, entonces, la efectividad de la vacuna en términos de inmunogenicidad y también la seguridad. Nunca se pierde de vista la seguridad así se haya perfilado desde la fase 1. Sí, doctor, me surgió una pregunta y yo creo que es la pregunta que tienen muchas personas cuando escuchan hablar de esa carrera contra el tiempo que están teniendo en ese momento los laboratorios. Y es, ¿quién es veedor o verificador de esos procesos en cada uno de los laboratorios? ¿O es el mismo laboratorio que dice, ok, cumplí este paso, me funciona, sigo con el siguiente? ¿Cómo es ese proceso? Generalmente, cada país tiene como entes gubernamentales, regulatorios para todo el tema de medicinas, medicamentos. Como aquí, por ejemplo, en Colombia existe el INVIMA. El INVIMA es como nuestra organización gubernamental central que dirige todo este proceso de desarrollo y de aprobación de medicamentos. De la misma manera, cada país tiene uno. Los más grandes en Estados Unidos es la FDA, la que gobierna y rige todas las normas. Y en Europa existe una agencia europea también de medicamentos que es la que define y manda, digamos, todas las políticas para poder desarrollar estos medicamentos y las vacunas. Entonces, todos los diseños de los ensayos clínicos tienen que cumplir requisitos definidos por estas organizaciones gubernamentales. Además, por ciertas recomendaciones que la OMS hace, porque la OMS lo que hace es dar recomendaciones para el desarrollo de esos ensayos clínicos. Y se van poniendo de acuerdo para poder diseñar esos ensayos. Entonces, con el tema del coronavirus, por tratarse de un virus pandémico, digamos que las recomendaciones, los lineamientos, todo lo que ya estaba establecido para desarrollar una vacuna normal se ha limitado. Entonces, se han acortado muchos los requisitos, los tiempos, las condiciones, para poder, digamos, sacar en el menor tiempo posible una vacuna que pueda ser segura y eficaz. Que ese es el propósito final, ¿no? Que una vacuna que sea segura y eficaz. Doctor, y aún así, con esa, digamos, modificación de la que usted me está hablando, ¿existe una garantía de que es segura y eficaz, a pesar de la rapidez con la que se está desarrollando? Siempre queda la duda, porque incluso con el desarrollo de medicamentos, normalmente se habla de una fase 4, fase clínica, etapa 4, que es en la etapa de comercialización, en la que se siguen, por ejemplo, estudios de farmacovigilancia para poder definir si una vez este medicamento es aplicado en la mayoría, en una población más grande, con múltiples backgrounds genéticos o backgrounds también clínicos, médicos, de enfermedades preexistentes, de condiciones de nutrición específica, etcétera, puede continuar siendo segura y eficaz. Entonces, digamos que el tiempo mínimo que se ha establecido, que se han puesto las metas de 12 a 18 meses, más o menos han sido como las metas para poder, digamos, poner en circulación estas vacunas, pues es un tiempo que no va a permitir ver todos los posibles efectos, tanto buenos como malos, de estas vacunas. Digamos que lo que se quiere es poder visualizar los efectos más inmediatos y elegir las preparaciones vacunales que sean lo más seguras y más eficaces, pero van a tener que seguir siguiéndose en el tiempo, ¿no? Y estos estudios están diseñados para seguirse haciendo a más largo plazo, pero la necesidad es poder obtener una vacuna lo más cuanto posible, sí. Ya depende de cada entidad gubernamental en cada país poder adoptar, digamos, esa vacuna como segura y eficaz basada en los resultados que existen para poderla probar dentro de cada país. Entiendo. Doctor, esto quiere decir que entonces, digamos, en el mejor de los casos, en octubre, que es como nos lo han anunciado los grandes laboratorios, va a salir una opción de vacuna, digámoslo así. Sí, pero el restante de las vacunas que en este momento están en medio de su desarrollo van a seguir y es probable que en uno, un año o dos, se encuentre una vacuna con muchos mejores resultados que la que van a lanzar más prontamente. Sí, aunque aquí también juega, digamos, el músculo económico que tienen las que van más adelante, ¿no? Para poder ir más adelante también han tenido que invertir demasiado dinero para poder, digamos, reclutar más personas y hacer ensayos más rápido. Tal vez las que van un poco más atrasadas también sea porque no tienen esa capacidad económica de avanzar de la misma forma, puede ser una razón. Pero la otra también puede ser porque querrán ir un poco más pausado. Y probablemente sí, no vayamos a tener una sola vacuna, sino varias vacunas al final de todo que puedan ser usadas en todo el mundo. Así es. Sí. Y se lo pregunto, doctor, porque pues estamos precisamente haciendo esta entrevista pues por todo lo coyuntural que en este momento está resultando el tema de la vacuna en contra del coronavirus. Hace dos días Rusia anuncia que va a empezar a hacer ya pues la aplicación de estas vacunas en algunos de sus pacientes que tiene como prueba y sale a Estados Unidos a deslegitimar esa información. Quisiera de pronto conocer su percepción frente a esta situación. Pues fíjate que además el tema de la pandemia ha servido para que nuevamente también se den discusiones políticas, ¿no? Y ahí ya tiene también un background y un tinte político. Y China también tiene su vacuna que pronto la va a sacar y la quiere sacar más rápido que Estados Unidos. Estados Unidos no se deja e invierte mucho más dinero en estas farmacéuticas norteamericanas. Yo creo que de hecho las farmacéuticas norteamericanas son las que más dinero han recibido para poder desarrollar esta vacuna. Entonces al final también se convierte en una pelea política, ¿no? La vacuna de Rusia, la desventada que tiene al menos en el campo científico es que no ha mostrado evidencia tangible, publicada o resultados concretos sobre la vacuna que está desarrollando. Los chinos, Norteamérica, la vacuna desarrollada por Oxford han mostrado y han publicado resultados preliminares en grupos pequeños de pacientes que da, digamos, indicios de que las vacunas pueden llegar a funcionar. Pero la vacuna rusa solamente han sido declaraciones por portavoces rusos del gobierno ruso diciendo que ya la tienen o que la van a aprobar en este mes, de hecho, ¿no? En agosto y que ellos quieren ser los primeros en tener la vacuna. Pero hay muchas cuestiones políticas detrás de eso. Bueno, doctor, y entonces volvamos a lo nuestro entonces. Quiero preguntarle entonces en este punto, doctor, si todos los voluntarios que hacen parte de esos estudios, prueba, tienen sí o sí que desarrollar inmunidad o existe un porcentaje específico para que el desarrollo sea exitoso. Sí, esa es una muy buena pregunta. Generalmente se espera que en todos se induzca una inmunidad cuantificable y que pueda llegar a ser segura, ¿no? Entonces ahí vienen varias cosas. Lo que se está midiendo, por ejemplo, en esos individuos son los títulos de anticuerpos neutralizantes. Anticuerpos son las moléculas del sistema inmune que bloquean el virus para que no infecte la célula blanca y no cause la enfermedad. Entre más anticuerpos tenga ese individuo, pues más protegido puede estar porque bloquea más eficientemente el virus para que no infecte, ¿no? Entonces lo que han hecho es, digamos, cuantitativamente definir la cantidad de esos anticuerpos neutralizantes y los comparan con los, comparan los niveles de anticuerpos en individuos vacunados con los que se han infectado naturalmente. Sí. Entonces, y se han recuperado, además, porque es la única referencia que tenemos. Entonces, las vacunas hasta ahora han mostrado que tienen unos niveles un poco mayores de anticuerpos neutralizantes comparados con las personas que naturalmente se han infectado y se han recuperado. Eso es un buen indicio. Pero la respuesta inmune es un poco, es más compleja que eso, ¿no? La respuesta inmune tiene otro brazo de protección que no tiene que ver con anticuerpos, sino con células T, por ejemplo. Y ese es otro tema también que se ha hablado. ¿Qué capacidad tienen estas vacunas para inducir respuestas de células T? Y también algunas de estas preparaciones han mostrado, la norteamericana, la británica, la china, también han mostrado algunos resultados donde muestran que las células T también se inducen y tienen como una buena, digamos, nivel de respuesta comparado con los individuos que se han recuperado. Entonces, digamos que esos han sido como los puntos de referencia. Ahora, no todas las personas pueden responder de la misma forma, ¿no? Hay personas que por su background genético pueden responder más fuertemente a este estímulo, pero hay personas que no. De ahí la importancia, por ejemplo, en los estudios de fase 3, que son multicéntricos, en los que, por ejemplo, se está invitando a llamar a participar a países de Latinoamérica, donde hay un background genético como más mezclado. Lo han hecho los primeros fases en Estados Unidos, en Europa, pero nosotros tenemos otra mezcla racial. Y de ahí la importancia de que en esos estudios involucren poblaciones de más background genético, ¿no? Entonces, muchos la han criticado a Estados Unidos porque su vacuna siempre ha sido ensayada en Estados Unidos y poco ha salido, digamos, a ser probada o ensayada en otras poblaciones. Entonces, Brasil está involucrada en ensayar, por ejemplo, la vacuna China. Y eso, de parte, es bueno porque esos resultados nos van a permitir, incluso a nosotros latinoamericanos, ver si esas vacunas pueden servir en nuestra población con nuestro background genético específico. Es decir, que funcionen para la diversidad de la población, esté donde esté, obtengan las características que sean. Así es. Entonces, es bueno. Algunas personas no ven con buenos ojos que Latinoamérica participe en estos ensayos clínicos porque, bueno, nos dicen que nos toman de conejillos de indias, pero en el fondo es más por tener una visión más amplia del background genético, de la respuesta individual de cada persona y que pueda tener un carácter más universal de esa preparación y obtener resultados como más confiables. Es más por ese lado. Entiendo. Doctor, digamos que pasamos, seamos optimistas. La fase 1, la fase 2, la fase 3 queda aprobada, digamos, se genera una evidencia de la inmunización de la vacuna. ¿Cuál es el siguiente paso? Ahí, ¿qué empieza a pasar? Ya digamos que cada país, con su organización interna, por ejemplo, aquí en Colombia, el INVIMA, es el que tiene la responsabilidad de entrar a evaluar, entonces, qué vacuna es la que vamos a usar, ¿no? En el caso de que se tenga más de una aprobada, entonces el INVIMA definirá si una o todas o por cuál. También depende de las negociaciones políticas que se tengan, porque ahí el precio también juega un factor muy importante. Pero digamos que el INVIMA es la organización nuestra que es responsable de dar ese aval. Y una vez el INVIMA otorgue ese permiso y si lo hace con, digamos, con la aprobación y financiación del gobierno, pues ya depende del gobierno si esa vacuna va a tener una distribución gratuita o si va a tener algún precio. Entonces, eso ya se convierte como también en otra decisión política. Si le quieren dar acceso por prioridades a cierto tipo de población, si la distribuyen de manera gratuita, entonces se definirán. Como ya lo ha dicho el ministro de Salud en varias ocasiones, ¿no? La primera línea son los médicos y profesionales del área de la salud que están expuestos en mayor medida a infectarse con el virus. Entonces serán los primeros que recibirán vacuna y así sucesivamente será definido. El INVIMA gubernamentalmente es el principal encargado de eso. Y así en cada país su entidad que se encarga de hacer ese asunto regulatorio de medicamentos y alimentos son los que tienen esa responsabilidad. De acuerdo. Doctor, estamos en Latinoamérica. La revista Medicina y Salud Pública es una revista puertorriqueña con mucha lectoría a nivel de toda Latinoamérica. Y pues tengo que decirlo, desafortunadamente, el panorama para Latinoamérica en este momento es un poco desalentador por todo lo que está ocurriendo siendo el foco de la pandemia. Pero además porque mucho se habla en los titulares y en las noticias de los medios de comunicación sobre esa distribución de la vacuna. Se habla que será, por ejemplo, los países mundiales, potencias mundiales como Rusia, Estados Unidos, bueno, Italia, España, China, quienes tendrán acceso a esa vacuna de primeras y nosotros quedaremos relegados en esa historia. ¿Cómo explicarle un poco a la gente eso? De pronto usted con su conocimiento, si nos puede explicar si esta misma situación se ha visto con alguna otra vacuna o medicamento y darle un poquito más a la gente ideas de que en realidad es lo que puede pasar. Bueno, pues, digamos que los gobiernos de los países de Latinoamérica ya se han organizado, hay esta alianza COVAX que tanto se ha hablado aquí en Colombia, de países que ya entraron en negociación con Estados Unidos, Gran Bretaña, con China, que son los que van más adelante, ¿no? Obviamente ellos reservarán sus dosis para ellos mismos. Producir una vacuna toma tiempo y es costoso, ¿no? Entonces, en el caso de que la prueben, empezar a producir la vacuna para tener lotes suficientes, unidades suficientes en el menor tiempo, toma tiempo. Yo pienso en los cálculos que he escuchado y que he tenido oportunidad de leer, tal vez para Latinoamérica no pueda que lleguen solo como hasta finales de 2021 o inicios de 2022, porque obviamente, sí, los países que la produjeron pues tendrán sus prioridades y luego para el resto del mundo. Pero digamos que en el más optimista de los casos puede llegar a ser para ese tiempo en el que nosotros, como latinoamericanos, podamos tener acceso. De ahí la importancia que continuemos, digamos, fortaleciendo todas las medidas de prevención, ¿no? Fortaleciendo medidas de prevención y también de atención clínica. Entonces, es importante, por ejemplo, fortalecer las unidades de cuidados intensivos para garantizar una atención clínica importante a tiempo a los pacientes a evitar muertes por una deficiencia en la atención, porque a veces colapsan entonces los sistemas de salud. Digamos que estas medidas en las que estamos actualmente sumergidos debemos mantenerlas por más tiempo. Es lo más probable que va a ocurrir. En Latinoamérica hay pocos laboratorios de investigación que están trabajando en sus propios candidatos a vacunas. Hay muy poca fuerza económica para poder desarrollarlo en el mismo tiempo. Pero sí, digamos que la prevención seguirá siendo nuestra mayor bandera de aquí a, yo creo, año y medio antes de poder ver la vacuna. Pues, doctora, entonces lo abordo con la pregunta. Me gustaría conocer un poco su percepción sobre el mensaje que dio el director de la OMS. Hablando sobre la posibilidad de que la vacuna no llegue en mucho tiempo o que nunca llegue. Digamos, obviamente, su percepción contrastada con la información que se tiene hasta el momento sobre esas evidencias y respuestas que han dado los grandes laboratorios sobre sus desarrollos. Sí, yo creo que el director de la OMS también trata de ser honesto en el sentido en que, como lo decía yo al principio, diseñar una vacuna no es tan fácil. Depende mucho también del patógeno que causa la enfermedad. Entonces, desarrollar vacunas contra virus respiratorios ha sido difícil. Por ejemplo, contra influenza, que es otro de los virus que ha causado pandemias en el mundo, ¿no? La gripe española o recientemente el H1N1. Son virus que mutan, cambian y probablemente esta vacuna que se diseñe en este momento pueda tener una protección parcial, ¿no? Por un tiempo limitado. Entonces, igual que sucede con la vacuna de influenza, sea necesario a seguir haciendo desarrollos a nuevas vacunas. Por ejemplo, para la influenza, cada uno sale una nueva versión dependiendo del virus estacional que se detecta y que se ve que está circulando. Probablemente con estos virus pueda incluirse una estrategia similar. Y hay otras enfermedades que son más cercanas a nosotros, como por ejemplo las del dengue. Nosotros, que somos muchos países en Latinoamérica endémicos para este virus dengue, no ha sido posible poder desarrollar una vacuna que sea efectiva contra dengue. Han habido muchos esfuerzos. Sanofi es el que ha logrado licenciar una vacuna, pero aún así, a pesar de todo ese esfuerzo que ha hecho la vacuna, no alcanza el grado de eficacia que quisiéramos que tuviera, porque es difícil debido a las características del patógeno. Entonces, yo creo que el director de OMS trata también de aterrizar a todo el mundo como esta no es la panacea, no nos vamos a pelear porque todos queremos la vacuna y es el fin de la pandemia. No es así. Es algo con lo que vamos a seguir viviendo. El H1N1 todavía sigue infectando gente y causando la muerte de varias personas en el mundo. Y así va a seguir sucediendo con este coronavirus. Entonces, yo me imagino de ser honesto y tratando de bajar un poco las expectativas. Así es, pues doctor, le agradezco muchísimo todo su tiempo. Quisiera saber si de pronto hay algo que usted quiera agregar a esta información que hemos estado compartiendo, de pronto algo que se me haya podido escapar de la importancia de todo este tema de las vacunas. Pues lo que sí quisieras resaltar de nuevo es que mantengamos todo este diseño de estrategias de prevención que se tiene en cada país mientras nos llega una solución. Es importante también decir que a paralelo al desarrollo de vacunas también se están investigando tratamientos antivirales. Entonces, no solamente la vacuna trata de evitar la enfermedad, pero también es muy importante seguirle el paso a los tratamientos de personas ya infectadas. Y en ese sentido, digamos, la MS también ha promovido muchos estudios clínicos y ya hay algunos que han mostrado cierta utilidad, como la dexametasona, por ejemplo. En el tratamiento de los pacientes ya un poco más complicados y queda reducido entonces esa tasa de complicación. Entonces, no hay que poner la esperanza solo en una sola cosa. Hay que pensar que para mantenernos libres de coronavirus tenemos muchas otras opciones y que debemos estar muy atentos a lo más importante que es la prevención por ahora. Claro que sí, doctor. Pues muchas gracias por su tiempo y a todos los que siguieron esta entrevista, recuerden, pueden seguirnos en nuestras redes sociales bajo la arroba revista MSP y revivir esta entrevista en nuestro podcast. Hasta una próxima oportunidad. ¡Gracias! ¡Gracias!